Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. El gobierno anuncia inicio de entrega del sueldo 13. El presidente Luis Abinadera anunció que a partir de la primera semana de diciembre el gobierno empezará a pagar el sueldo navideño, que asciende a más de 27 mil millones de pesos. La información fue ofrecida por el mandatario durante su presentación en la semanal con la prensa, la cual se celebra los lunes en el Palacio Nacional. El mandatario también se refirió a los daños estimados por el disturbio tropical del pasado día 18, que hasta el momento alcanza unos 8 mil millones y todavía falta sumarle la información del Ministerio de Obras Públicas. Con debates sobre las tres causales, mejoras en el mecanismo de ejecución de sentencias y las relaciones político-partidarias, se desarrolló ayer la primera sesión de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de cinco nuevos jueces que integrarán el Tribunal Constitucional a partir del próximo día 28 de diciembre. En la jornada de ayer, en la que fueron evaluados 16 de los 115 postulantes, la procuradora Miriam Germán Brito sostuvo un tenso debate con la jueza Cecilia Inmaculada Abadía, postulante a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional debido al tema de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo. El PRSC no lleva candidato propio desde el año 2008. Con la elección del presidente Luis Abinader, el Partido Reformista Social Cristiano PRSC se encamina a su cuarto torneo electoral consecutivo, llevando como candidato presidencial a un integrante de otra organización política. La última vez que este partido presentó un candidato presidencial propio fue en el año 2008, con amable Aris y Castro. En las internacionales, Israel y el grupo Hamas acuerdan otros dos días de cese al fuego. Los bandos seguirán con la liberación de los reyes. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Amplíe.